Me fui pa'l baile, me emborraché, miré a esa chica y me enamoré Era tan besa, era tan besa, la quería comer De mi mi falda usaba un top y esa tanita que se le vio Esa colita, esa colita me enloqueció Yo me enamoré, de esa chica me enamoré Yo me enamoré, de esa chica me enamoré Para los amigos de Alcorta, a los amigos de Chabaz Y a Firman, allá vamos Cumbia Cumbia Y seguimos con los éxitos de ayer, de hoy y siempre Cumbia nena Hoy me dices que te vas, que pronto volverás, que solo por un tiempo Que no tienes que pensar, pero no sabes tú, amor, lo que eso siento Siento que si tú te vas, ya nunca volverás y que puedes olvidarme Pero tú me dices que no pienses más en ti, que debo acostumbrarme Pero dime tú, que es lo que voy a hacer Si no tengo tu amor, su moriré Sabe bien que a ti, nada te costará Olvidar ese amor, por otro amor Y esto es para que lo bailen Y los amigos de Casilda Y todo alrededor es El rico de Claudio y su show ¿Cómo dice? Explícale, quizá no la quiero Y explícale, que le soy sincero Y que encontré a mi amor verdadero Porque se ha jugado con mis sentimientos, me ha hecho sufrir Y dile tú, quizá no la extraño Porque su amor ha sido un engaño Sabrá entender, quizá se da cuenta Que todo aquel tiempo perdido y sufrido se hizo para mí Para olvidarle de su amor, yo tuve que luchar Y no encontraba más consuelo que pudiera calmar Hasta que conocí un amor, amor tan puro y sensual Que todo me hizo olvidar Y así yo pude calmar Mi dolor, mi dolor, mi dolor La fuerza arrasadora Que baila todo el país Los éxitos De Claudio y su show Este es el nuevo polvito Que te quiero entregar Para que alegre tus penas Y mate tu soledad Un mágico polvito En tu cuerpo echaré Y con tu carita triste Tu sonrisa transformaré Del amor voy a darte un polvito Voy a darte un polvito del amor Pasando por tu lindo cuerpito Voy a darte el polvito del amor Mi amor, voy a darte el polvito Voy a darte el polvito del amor Pasando por tu lindo cuerpito Voy a darte el polvito del amor ¡Cumbia, nena! Todo me parece triste Y no puedo dejar de pensar En tus ojos y tu sonrisa Que ya no volverá jamás Para mí todo era un sueño Un sueño y otra realidad Me enseñaste a amarte, amarte Pero no me enseñaste a olvidar Yo me encuentro solo, yo me encuentro solo Por mirarte, para olvidarme de ti Yo me encuentro solo, yo me encuentro solo Por mirarme, por olvidarme de ti Todo me parece triste Y no puedo dejar de pensar En tus ojos y tu sonrisa Que ya no volverá jamás Para mí todo era un sueño Un sueño hecho realidad Me enseñaste a amarte, amarte Pero no me enseñaste a olvidar Yo me encuentro solo, yo me encuentro solo Solo por mirarte, para olvidarme de ti Yo me encuentro solo, yo me encuentro solo Solo por mirarme, por olvidarme de ti Solo por mirarme de ti ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!